Bien, me presento a ese Jesús. Efectivamente nos vamos a cargar la Tierra antes del 15 de diciembre. Pero hay una excepción que vamos a hacer con las elegidas y elegidos. Todas a aquella y todo aquel que lleve la luz dada y la lleve con el corazón, por María, por José, por mí, por la familia, todos aquellos que lleven las luces dadas serán los únicos supervivientes de la Tierra. Hechos que vamos a demostrar antes del 15 de diciembre. Vamos a enviar más de 500 androides destructores. Estos androides son antimisiles, antibombas y antibalas. Es decir, no les afectan ni los misiles, ni las bombas, ni las balas. Empezará nuestro acribillamiento no dentro de mucho tiempo y van a ver para creer. Por desgracia, las elegidas y elegidos verán una matanza. De acuerdo, una limpieza que va a hacer la familia. Verán una matanza. Pero se salvarán las elegidas y elegidos, puesto que la familia sabe quiénes dan la luz de verdad. Es decir, los que estén dando la luz de verdad van a salvar la vida, sí, y serán los únicos supervivientes en la Tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que el origen se va. Es decir, sus almas, por desgracia, tendrán que ir al vacío, pero van a vivir. ¿Qué es lo más importante? Van a sobrevivir a una catástrofe que está a punto de suceder en la Tierra. Las luces dadas en otros países también salvarán la vida. De acuerdo. Todas las luces que haya dadas por María, por José y por mí, que estoy en representación de los grandes, serán salvados. Estos androides saben cómo atacar y lo que tienen que destruir y cómo lo van a destruir. Serán más de 500 androides, me ha dicho mi padre. No son exactamente robots. Son algo, una formación específica de alta tecnología. Es decir, ni bombas, ni balas, ni misiles pueden parar a los androides. Van a ver para creer, y lo van a ver antes del 15 de diciembre. La limpieza de la Tierra que vamos a hacer. Por supuesto, no vale el que dé la luz ahora así para salvar la vida. Valen los que dan la luz de verdad. Bien, actuaremos en consecuencia. Más de 500 androides, me ha dicho mi padre, serán enviados para destruir la Tierra. Claro, que ahora dicen, este está loco, este... Voy a demostrarlo. De acuerdo, van a ver para creer. De acuerdo, van a ver para creer. Antes del 15 de diciembre. De esa forma, así ya no lloro por las elegidas y elegidos, porque se van a salvar. Puede que haya mil, dos mil supervivientes en la Tierra, que serán los que hagan una nueva Tierra. Las elegidas y los elegidos. El resto lo vamos a limpiar. Hechos que voy a demostrar antes del 15 de diciembre. De acuerdo, bastante antes del 15 de diciembre. Debido a que el enemigo no deja de tocarme los cojones, la familia ha optado por la mano dura. Mano dura, pero que se van a salvar las luces dadas. Es decir, las familias que den las luces serán familias salvadas. No harán nada los androides en cuestión a ustedes, elegidas y elegidos. El resto lo vamos a aniquilar. Tenemos un sistema perfecto para saber quiénes son los que dan las luces y quiénes no. Y la destrucción de la Tierra le queda nada. Bastante poco tiempo, para serles sinceros. No sé si habrán llegado a ver este vídeo, pero por el bien de ustedes espero que lo hayan podido ver. Porque de no ver el vídeo tampoco pasaría nada, porque van a sobrevivir las elegidas y elegidos. Serán los únicos y las únicas supervivientes de la Tierra. ¿De acuerdo? Los que empezarán a hacer una Tierra nueva. Sí, contamos con más de 500 androides destructores que no son exactamente robots. Es algo bastante más perfeccionado en tecnología. Antibalas, antibombas y antimisiles. Es decir, ningún ejército va a poder detener la destrucción. Se pueden juntar todos los ejércitos de la Tierra porque van a perder la guerra. Porque la familia nunca pierde. ¿De acuerdo? Y decir esto, que esto va a quedar demostrado antes del 15 de diciembre. ¿Por qué no pongo el día para ustedes, elegidas y elegidos? Sería manipulado de nuevo y sería una tontería poner el día. De esta forma salvan la vida y se quedan en la Tierra. Pero habrá millones y millones de muertos. Eso lo doy como aviso. Bien, toda aquella y todo aquel que dé las luces salvarán la vida. Tiempo que hay hasta el 15 de diciembre, cualquier día puede ser. Creo que me he expresado clara y correctamente. Es la decisión que hemos tomado la familia. Porque de esta forma no sufren las elegidas y elegidos, pero sí el resto del mundo. La Tierra va a ser aniquilada, exceptuando elegidas y elegidos. Ahora me pueden decir, este está loco, androides. Bueno, voy a demostrarlo, que es lo que hay que hacer. Ver para creer, ¿no? Pues van a ver para creer. Decir que tendremos compasión y repito de las elegidas y de los elegidos las luces dadas. Las luces apagadas aniquilaremos a familias enteras. De esta forma así no me cae ni una sola lágrima. Creo que me he expresado clara y correctamente. Anita, que vuelvo contigo. Ana, Iván, chaval, que le quiero más que a mi vida entera. Aunque me he portado que más que un padre parecía un hijo, ¿verdad, Iván? Bien, María es la bomba estar con ustedes día a día. Es mejorar y cambiar y prosperar. Son los mejores. Y vamos a demostrar a los humanos todo nuestro poder tecnológico, el cual es mucho más avanzado que la Tierra. Madre, padre. Bien, en cuanto a ustedes, elegidas y elegidos van a salvar la vida y van a ser los únicos supervivientes de la Tierra. La Tierra será de ustedes, por decisión de María, de José y mía. Creo que me he expresado clara y correctamente. Esto va a suceder antes del 15 de diciembre. De esa forma no me llevo plantones. Antes del 15 de diciembre. Se salvarán, y repito, elegidas y elegidos. Porque los androides, por llamarlos androides de alguna forma, porque no son exactamente androides, destructores, son específicamente preparados para la destrucción. Hechos que lo van a ver. Es decir, van a ver para creer. ¿De acuerdo? Y el enemigo, de esta forma, es aniquilado. Al igual que millones y millones de personas, exceptuando los que lleven las luces dadas que salvarán la vida. Por cierto, mi comportamiento viene siendo de puta madre. Ya desde hace bastante tiempo que llevo sin masturbarme y respetando a mi mujer y a mi hijo al máximo. Debido a que esto, elegidas y elegidos, sería manipulado, es la opción que ha buscado la familia, salvarlas a todas y a todos ustedes y al resto aniquilarlo. Es decir, amigas y amigos suyos van a morir, sí. De acuerdo, elegidas y elegidos se van a salvar, sí. Creo que me he expresado clara y correctamente, todo este acontecimiento para la tierra sucederá antes del 15 de diciembre. Por muchísimas gracias, se despide, Capitán Jesús, Guerrero de Dios. Gracias. Gracias.